Hola amigos y bienvenidos a mi canal Peruvian Arme 200 El día de hoy les traigo una noticia y es sobre nuestro país Y comencemos Perú regula la elaboración de la lista de contrataciones estratégicas del sector defensa La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas del Perú ha aprobado la directiva versión 00 Que regula la elaboración de la lista de contrataciones estratégicas en el mercado local y en el extranjero Precisamente dicha directiva de cumplimiento obligatorio se denomina Inclusión, exclusión y modificación de la lista estratégica de contrataciones En el mercado nacional y extranjero La directiva define las contrataciones estratégicas como aquellas contrataciones de bienes, servicios y obras Que tienen alto impacto en los resultados y que por su naturaleza son complejos y especializados También se consideran aquellas que resultan convenientes ejecutarlas de manera corporativa Para obtener ventajas vía precios y las que se efectúan mediante el mecanismo estado-estado Los artículos principales del sector defensa son misiles, maquinarias, vehículos de combate, aeronaves, embarcaciones, máquinas y herramientas para trabajos de mantenimiento especializado Equipos de ingeniería, equipos de telecomunicaciones, equipamientos individuales de combatientes, equipos quirúrgicos y de sanidad Como también repuestos, municiones, explosivos, entre otros Las obras que pueden ser objeto de contratación estratégica son aquellas que se derivan de un proyecto de inversión pública Tanto la ejecución como la supervisión técnica de la obra La aprobación anual según la lista estratégica se aprueban de manera anual Mientras que la designación de equipos de trabajo a cargo de administrar la lista estratégica es responsable del jefe del ACFFAA Las decisiones del equipo de trabajo se adoptan por mayoría o por unanimidad Para incorporar, excluir o modificar las listas estratégicas en el mercado nacional y mercado extranjero Las diferentes entidades del sector deben remitir sus proyectos anuales de contrataciones para que el equipo de trabajo seleccione aquellas que se consideran estratégicas Las entidades contratantes se le denomina órgano bajo el ámbito de competencia Las cuales son el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Las tres instituciones armadas La Escuela Nacional de Marina y Mercante Conida La Dirección General de Previsión de las Fuerzas Armadas Y otras que se dispongan mediante el Decreto Supremo Y bueno amigos, finalizo este video sin antes saber sus opiniones sobre esta gran noticia para las Fuerzas Armadas del Perú Y sobre todo la contratación estratégica de material para nuestra defensa de nuestro país Eso quiero saberlo abajo en la caja de comentarios No se olviden suscribir, activar la campana de notificaciones Y hasta el siguiente video No se olviden suscribir, activar la campana de notificaciones